Música Música Kamusta ka, ating mahal? Sana ay nasa mabutit ka Ako'y walang mong hindiin Makakarawasi Mga gabi Mabalahan Tila daan sa aming Nalulungkot kong damdamin Naaalim na rin Música Panaginip ko'y laging ikaw Kahit na Mula diari Mata'y Música Mula diari Kapiling ka Maha'y Mula diari Mula diari Mula diari Mula diari Mula diari Cáidna, y la diáltima Cáidna, y la diáltima Para mí, capilita Y la diáltima Panaginip ko'y laging nigyan Siputan Cáidna, y la diáltima 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.